¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda José Miguel Arbulú y hoy vamos a hablar sobre abundancia y espiritualidad. Cuando entramos al marketing multinivel y empezamos a leer sobre crecimiento personal, sobre ganancias de dinero, sobre los grandes cheques, sobre cuánto es lo que uno puede empezar a generar en un negocio como este, mejorar su estilo de vida, uno de boca para afuera dice que sí quiere ese crecimiento, dice que sí quiere esa abundancia, pero muchas veces el subconsciente nos empieza a jugar en contra. Y es que el 95% de las razones por las cuales operamos provienen de nuestro subconsciente. ¿Y qué pasa cuando estamos en un negocio en el que decimos que vamos a ganar dinero y que la vamos a hacer en grande? Pero tal vez nuestra crianza nos ha llenado de patrones subconscientes que nos hacen creer que si tenemos dinero somos malos o somos deshonestos. Porque tal vez desde pequeños siempre hemos escuchado en casa referirse en nuestra familia en forma negativa, o hemos escuchado que nuestra familia se refería de forma negativa hacia la gente con dinero. Bueno, frases como pobre pero honrado, frases como la riqueza no da la felicidad, frases como el dinero es cosa del diablo, frases como que crees que soy un banco, frases como, bueno, si tienes dinero es porque algo habrá hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo crees tú que tu subconsciente te sabotea cuando entras a un negocio donde se habla de ganar dinero, pero en el fondo de tu corazón, en el fondo de tu cerebro, en el fondo de tu mente, hay una parte tuya que cree que si ganas dinero eres malo, eres deshonesto, has descuidado a tu familia, o eres un estafador, o has hecho algo ilegal, o que incluso la familia te va a perseguir para pedirte dinero. Y eso tiene que ver con que tenemos esta idea de que no se puede ser millonario y ser espiritual, y todo lo contrario, mientras más abundancia tienes en tu vida, más facilidad tienes para atraer dinero, porque el dinero simplemente es una forma de intercambio, es un medio de intercambio de valor, es una forma de que se me recompense por aportar valor al mercado, valor a la gente. Entonces quiero pedirte que reflexiones sobre esto con este video, que reflexiones si tal vez tienes una concepción distorsionada de la espiritualidad, o incluso usas a veces tu propia creencia religiosa para justificar por qué tal vez no estás ganando dinero, tal vez te has acostumbrado a pensar que le caes mejor a Dios si eres pobre, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los ciegos, o porque el dinero es la causa de todos los males. Y en realidad ese tipo de textos son distorsiones de mensajes que no tenían nada que ver con eso. El primero a lo que se refería es los ricos de espíritu, es decir, los orgullosos no entrarán al reino de los cielos. Y el segundo se refería al apego al dinero, como el apego a cualquier cosa genera problemas. Entonces el dinero no te cambia, solo revela cómo eres en verdad. Si eres una persona egoísta vas a ser más egoísta con dinero. Si eres una persona generosa vas a ser más generosa con dinero. Pero la verdad es que con dinero te vistes, con dinero te alimentas, con dinero te transportas, tienes dónde vivir, tienes que regalar, tienes con quién atenderte en un buen hospital. Sin dinero, por más que seas una excelente persona, no estás completo para poder subsistir en el mundo. Así que reconcilia tu idea de espiritualidad y dinero. Se puede ser espiritual y tener dinero, es más, tu obligación espiritual es que seas lo suficientemente abundante para poder vivir la vida que te mereces vivir desde el ejemplo. Porque es mejor que a tu familia y tus hijos les digas, haz lo que yo hice, a que les digas, yo quiero que ustedes tengan lo que yo nunca pude tener. No des consejos, dale ejemplo. Como siempre, pedirte que compartas este video con toda la gente de tu equipo. Si lo estás viendo en YouTube, suscríbete al canal. Y si lo estás viendo en Facebook, tengo aquí abajo para ti mi nuevo libro, Multinivel, es para ti o no. Haz clic y fíjate todo lo que tengo en este libro maravilloso escrito de networker a networker de todo corazón. Un abrazo y nos vemos.